Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Linux donde vamos a ver cómo se realiza la instalación sobre una máquina virtual aunque la instalación puede ser muy parecida sobre una máquina real de la primera distribución que hemos elegido para este curso que es Ubuntu. Bien, para la instalación lo primero que tendremos que hacer obviamente en nuestro software de emulación de máquinas virtuales es crearnos una máquina virtual en VirtualBox. Bien, para ello, proceso muy sencillo, muy cortito, le damos aquí a nueva y nos sale este asistente donde tendremos que rellenar el nombre, por ejemplo Ubuntu que es el sistema operativo que vamos a instalar, la distribución que vamos a instalar y como veis estos dos campos son de predicción rápida, en el momento que detecta un nombre de un sistema operativo conocido como es este caso, pues nos dice que es de tipo Linux y la versión, efectivamente vamos a instalar una versión de 64 bits. Bien, le damos a siguiente y ahora nos sale esta pantalla de memoria RAM en la cual tenemos varias vertientes según con quien hables a la hora de crear máquinas virtuales. Bien, esta cosa es cuánto le tenemos que dar en cuanto a la memoria RAM que tiene nuestro equipo anfitrión. Hay gente que te dice que le dé más, que le dé menos, bien, lo que es obvio es que si tu equipo anfitrión tiene 4 GB, no le vas a dar a la máquina 3 GB de RAM por lo que puedes notar que el equipo anfitrión vaya lento por lo tanto la experiencia en cuanto a la máquina virtual también va a ser bastante mala. Entonces nosotros vamos a elegir, como veis nosotros tenemos 8 GB de RAM le vamos a dar la mitad aproximadamente, no va a llegar a 4 GB pero se va a quedar muy cercano, ¿vale? los 4.000 GB. Bien, le damos a siguiente y ahora tendremos que crear el disco duro. Como estáis viendo tenemos varias opciones, agregar un disco duro virtual por si queremos hacerlo más adelante, podemos crear un disco duro virtual en este mismo momento o si tuviésemos de otra máquina y queremos usarlo pues sería tan sencillo como darle a esta opción y elegirlo. Bien, nosotros como no tenemos ninguno vamos a crearlo ahora por lo que le vamos a crear y nos sale este pequeño asistente en el que tenemos que elegir en la primera parte el tipo de disco duro nosotros vamos a dejar la opción por defecto que es VDI le damos a siguiente y en esta pantalla, como podéis ver tenemos que elegir entre dos opciones, reservado dinámicamente y tamaño fijo ¿Qué diferencia tiene en cuanto a reservado dinámicamente o tamaño fijo? Bien, pues le explico, imaginarse que vamos a crear nuestro disco duro con un tamaño de 15 GB Diferencias entre estas dos opciones, si yo le dejo reservado dinámicamente y el sistema operativo que yo le instalo, por ejemplo, ocupa 2 GB en la instalación quiere decir que los otros 13 GB en el disco duro real es decir, en el disco duro del sistema anfitrión esos 13 GB siguen estando libres, no se van a utilizar por lo tanto podemos ir jugando con el tamaño que tenemos que usar y no tenemos por qué restar esos 15 GB de una sola vez esa opción sería si eligiésemos esto de tamaño fijo yo creo un disco duro de 15 GB y aunque la instalación que yo haya hecho sea de 2, automáticamente esos 15 GB se van a eliminar directamente de nuestro bueno, eliminar no, se van a ocupar nuestro disco duro de nuestro sistema anfitrión bien, nosotros vamos a dejar la opción de reservado dinámicamente y le vamos a dar a siguiente vale, ahora tenemos que darle un nombre a ese disco duro yo en mi caso voy a dejar el nombre igual que la máquina virtual que voy a crear así es más fácil de identificar y en tamaño le voy a dar pues 15 GB perfecto, bien, le damos a crear y ya tenemos nuestra máquina virtual creada es un proceso como he dicho al principio bastante fácil y bastante rápido bien, solamente nos faltaría un pequeño paso y es que si yo ahora mismo inicio esta máquina virtual automáticamente me va a salir el gestor de arranque el boot y me va a decir que no tiene ningún sistema operativo ni ninguna partición en el disco duro para cargar ese sistema operativo que yo quiera tener entonces, ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que simular como si en una máquina real hemos metido un pendrive o hemos metido una unidad de CD ¿cómo hacemos eso? bueno, lo primero es tener en nuestro ordenador la imagen ISO del sistema operativo que queramos instalar yo ya la tengo descargada que en este caso como he dicho es Ubuntu la versión 1804 y para asignarla a la máquina virtual le damos botón derecho configuración bien, y ahora en la configuración de esta máquina virtual nos vamos a la pestaña de almacenamiento aquí como podéis ver tenemos una controladora ID y una controladora SATA la controladora SATA se encarga del disco duro que hemos creado antes como veis aquí, 15 GB y vamos a ver que también tenemos en el controlador ID en este caso que está vacío es decir, esto es como si fuese la unidad de CD y de DVD bien, pues vamos a meterle como si fuese a meterle un CD, un DVD normal y corriente le damos entonces al icono este de aquí donde pone unidad óptica le damos al icono y le vamos a dar a seleccionar archivo de disco óptico virtual bien, yo lo tengo descargado ya directamente la tengo en descargas como veis aquí Ubuntu 1804 bien, le doy a abrir y automáticamente ya está es como si hubiese metido el CD vale, pues le doy a aceptar y ya lo tendría ya tengo mi máquina virtual creada con su memoria RAM con su disco duro y además tiene en su unidad óptica virtual su DVD o su disco de instalación para realizar el proceso bien, pues vamos a iniciar nuestra máquina con un doble clic bien y aquí lo tenemos vale, cuando nos salga ese menú, ese pequeño icono que habéis visto en la parte inferior de la máquina virtual que ahora mismo con el ratón no lo tengo no lo tengo habilitado obviamente bien, eso si le damos a la tecla del tabulador la de las dos flechitas que tenemos justamente encima de Block Mayus nos va a salir lo primero para seleccionar el idioma vale, entonces vamos a seleccionar español y ahora como podéis ver tenemos varias opciones a la hora de de arrancar este sistema operativo que es probar Ubuntu sin instalarlo que esto es lo mismo que si no lo hubiésemos dado a la tecla de tabulador vale, si no le damos a la tecla de tabulador directamente nos carga el sistema operativo una versión live que se llama que es para probar el sistema operativo para ver si me gusta el entorno si me hago a las ventanas esto es de ventana etcétera, etcétera lo suele hacer mucha gente que suele hacer el conocido como el salto entre distros que es probar, probar y probar hasta que encuentro una que me gusta eso tienden que tener claro que todos los cambios que hagáis en el disco duro no se van a quedar guardados es decir, documentos que creéis etcétera, etcétera no sea que lo volquéis a un pendrive o lo subáis a la nube o lo que sea esos documentos se borrarían incluso los cambios de configuración que hagáis vale, instalar Ubuntu vamos a arrancar directamente el menú de instalación comprobar defectos en el disco esto es para que para que el sistema compruebe la unidad de CD el CD que hemos metido o el DVD si tiene alguna rayadura o algo para ver si están los datos erróneos en este caso como es una imagen ISO descargada de la página oficial no vamos a tener ningún problema comprobar la memoria esta herramienta la suelen usar muchos administradores de sistemas que es el conocido como el memtest seguramente la conozcáis bien porque la hayáis visto por internet o bien porque la hayáis usado vosotros la típica pantalla azul es la que hace una comprobación de la memoria RAM a todos los niveles para ver si hay algún módulo que esté estropeado y por último arrancar desde el primer disco duro entonces por si yo quiero abortar la instalación pues le doy ahí y carga mi sistema operativo normal y corriente en el caso de que tuviésemos una máquina ya digo una máquina real donde tiene su disco duro con un sistema operativo bueno en nuestro caso le vamos a dar directamente a instalar Ubuntu y vamos a esperar como carga el arranque de la máquina que en este caso bueno al ser una máquina virtual siempre va a tardar un poco más que en un equipo un equipo real pero bueno es un proceso que tampoco es que lleve muchísimo tiempo ya como veis está cargando el arranque del sistema operativo con esos puntitos que va mostrando la carga nada como digo dura bastante poco vamos ya está casi para mostrar el entorno gráfico en cuanto lo muestre vamos a poder continuar con nuestro proceso de instalación de este sistema operativo Ubuntu 18.04 aquí está ya ya se está poniendo la pantalla en morado ahí está el sonidito de arranque y ahí está ya vemos nuestro wallpaper perfecto aquí tenemos nuestro menú de instalación nos da la bienvenida elegimos el idioma que ya como habíamos elegido español lo tenemos marcado y le damos a continuar vale aquí nos pregunta la distribución de teclado español lo dejamos tal cual si tuviésemos otro pues vamos probando continuar bien ¿qué aplicaciones le gustaría instalar para comenzar? bueno pues normalmente la gente suele marcar esto de instalación normal porque te instala una pequeña suite de programas tanto de ofimática como de reproductor de multimedia navegador etcétera la otra opción es la instalación mínima en la que te instala las utilidades básicas y un navegador web y a partir de ahí instalar bien otra opción que tenemos descargar actualizaciones al instalar Ubuntu os recomiendo que cuando hagáis la instalación en vuestro equipo la dejéis marcada porque ya que estáis en la instalación bueno pues esperáis un ratito más y se bajan las últimas actualizaciones en nuestro caso como queremos que el vídeo sea un poquito más dinámico pues vamos a desmarcarlo ¿vale? y por último instalar programas de terceros esto es controladores y demás de controladores restringidos en nuestro caso igual que esto lo vamos a dejar desmarcado pero en vuestro caso si lo estáis instalando en una máquina real yo os aconsejo que lo dejéis marcado ¿vale? le damos a continuar y ahora vamos a elegir qué tipo de instalación queremos hacer tenemos varias nosotros vamos a utilizar las demás opciones pero vamos a mencionar por encima un poquito estas ¿vale? borrar disco duro imaginarse que tenemos un disco duro con una instalación anterior de Linux o un sistema de Windows o lo que sea bien pues si le doy aquí va a borrarme completamente el disco duro y va a instalarme el sistema operativo ¿vale? va a utilizar todo el disco para Linux solamente estas dos opciones que es para una para cifrado y la otra para la gestión de volumen lógico la tenemos aquí pero bueno es algo que si queréis usar la marcáis y si no pues nada seguimos hacia adelante y nosotros vamos a usar vamos a usar perdón como ya os digo más opciones vamos a darle a continuar y aquí vamos a ver cómo nos sale el dispositivo que es nuestro disco duro aquí en Linux no existe eso de cómo sale en los sistemas Windows de las unidades CD aquí eso no existe aquí existe directamente los discos duros SDA para los SAT bueno SD para los SATA puede ser SDA el principal SDB el secundario SDC etc. ¿vale? pues aquí nos detecta que tenemos un disco duro SATA de SDA ¿vale? y aquí nos dice dónde queremos instalar el dispositivo de arranque y si queremos hacer una nueva tabla de particiones ¿qué pasaría si yo le doy a instalar ahora? pues igual que en la primera opción de antes va a coger el disco duro completo y va a hacer la instalación nosotros vamos a hacer una pequeña tabla de particiones con un reparto aquí nos está diciendo que queremos hacer la tabla de particiones vamos a continuar y vamos a ello tenemos un espacio libre ¿vale? que es con el tamaño que nosotros tenemos el de los 15 GB bien aquí ¿qué hacemos? le damos a más y vamos a elegirle por ejemplo un tamaño de 8000 MB casi los 8 GB no llega a 8 GB pero bueno tipo de la nueva partición lo vamos a dejar en primaria ubicación al principio utilizar como sistema de ficheros XT4 XT3 nosotros vamos a dejar el XT4 que es el que se está usando ya de últimas en las últimas versiones de Linux y en el punto de montaje esto sí es importante le marcamos el RAID el RAID para que os hagáis una idea para la gente que viene de los sistemas operativos de Microsoft de Windows el RAID es lo equivalente a la carpeta Windows que tenéis en vuestro disco duro C esa ruta de C dos puntos Windows donde está toda la configuración del sistema operativo etcétera pues eso es esta RAID vale pues le damos a OK y ahora vamos a ver cómo tenemos un espacio libre con el espacio que nos queda y además tenemos aquí nuestra RAID bien volvemos a marcar espacio libre le vamos a dar a más y ahora vamos a meterle 6.000 megas casi los 6 gigas otra vez pero ahora ya la vamos a dejar como lógica la partición la ubicación si seguimos trabajando al principio y en utilizar como dejamos el XT4 punto de montaje esto ya vuelve a cambiar ahora vamos a poner el barrajón ¿qué significa esto de barrajón para los que vienen de Windows? esto es digamos la carpeta que corresponde a lo que antiguamente los sistemas Windows XP etcétera etcétera eran mis documentos donde dentro tenían mis imágenes mis vídeos etcétera etcétera y a las nuevas versiones de Windows es a la carpeta del usuario es decir tenéis una carpeta de users dentro del disco duro donde dentro hay una carpeta por cada usuario del sistema operativo y dentro de esa carpeta de cada usuario encontráis la carpeta imágenes la carpeta vídeos etcétera etcétera pues aquí es lo mismo solamente aquí en vez de llamarse users se llama la carpeta home es el directorio inicial del usuario que vaya a utilizar el equipo bien le damos a ok y ahora vamos a ver cómo se nos crea esa nueva partición y nos sigue quedando aquí un espacio libre vale ¿para qué se utiliza este espacio libre? pues para el área de intercambio vale vamos a dejar el tamaño 2107 que es el restante tipo de la nueva partición dejamos de nuevo lógica al principio y ahora aquí en utilizar como vamos a darle a área de intercambio ¿qué significa eso de área de intercambio? hablamos de la memoria virtual la memoria virtual es aquella que el sistema operativo utiliza cuando la memoria RAM es decir la memoria física del equipo se ve sobrepasada por un proceso o por varios procesos y necesita algo más de memoria para terminarlo o para empezar un proceso en segundo plano un proceso externo etcétera etcétera le estamos diciendo que vamos a dejarle 2 gigas de nuestro disco duro para que información que haya la memoria RAM que el sistema operativo considera que es importante pero que ahora mismo instantáneamente no la necesita la vuelque en esa parte y pueda liberar esos 2 gigas de memoria RAM entonces para eso sirve el área de intercambio en esto vuelven a surgir debates ¿cuánto hay que dejar de memoria RAM? pues hay gente que te dice que la mitad de la memoria RAM que tú tengas en tu equipo hay gente que te dice que siempre el doble más la mitad de lo que tengas en tu equipo exageraciones sobre todo para los nuevos equipos en los que mínimo se despachan con 6 u 8 gigas de RAM en esos casos es absurdo en nuestro caso como tenemos una máquina de 4 gigas vamos a dejarle la mitad que son 2 gigas ¿de acuerdo? le damos a OK y ahora vamos a ver como nuestro disco duro ya está totalmente repartido con nuestras 3 particiones tenemos una partición RAID recordad que es lo referente a C Windows la partición HOME que es lo referente a la carpeta Users y el SWAP el SWAP es el área de intercambio o la memoria virtual ¿de acuerdo? ahora ya que lo tenemos todo solamente le tenemos que dar a instalar ahora y empezará aquí nos dice que si queremos escribir los cambios en el disco obviamente continuar y ahora arrancará el sistema de instalación aquí está mientras que está instalando por detrás que es un proceso trasero podemos elegir nos pregunta una configuración rápida del sistema ¿vale? para ello pues nos dice la localización vamos a dejarle por ejemplo Madrid vamos a darle a continuar bien su nombre bueno pues vamos a poner aquí Pablo Delgado vale el nombre del equipo pues vamos a ponerle por ejemplo P Delgado VirtualBox porque es una máquina virtual vale el nombre de usuario pues el nombre de usuario vamos a ponerle P Delgado ¿qué diferencia hay entre el nombre de usuario y el nombre? bien en los sistemas Linux y ahora también ya en los nuevos Windows se diferencia entre el nombre real del usuario y el nombre que utilizamos para iniciar sesión es como digamos los nick de los de los foros y twitter y redes sociales ¿no? tú puedes tener tu nombre real pero tienes un nick bien pues este nombre de usuario es el nick y el nombre es tu nombre real si quieres ponerlo si no tampoco hay obligación nadie va a venir a decirte oye que tienes que poner tu nombre que no te llamas así vale pasamos ahora a la contraseña definimos una contraseña yo en mi caso voy a poner una muy básica no me hace falta tampoco poner nada del otro mundo que como veis me dice que es una contraseña débil vale y aquí puedo elegir si quiero que me solicite la contraseña para iniciar sesión o si quiere iniciar sesión automáticamente yo como soy una persona que me gusta guardarme las espaldas pues le voy a decir que me la solicite así la escribo y le doy a continuar bien y como os he dicho por detrás estaba haciendo la instalación de hecho aquí pone ya a punto de terminar la copia de archivos y hemos tardado nada en escribir y aquí está escribiendo ya sobre la consola está haciendo la instalación por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es pausar el vídeo mientras que termine la instalación y nos vemos en cuanto termine hasta ahora bueno pues aquí estamos de nuevo como ya os comenté hemos esperado a que se terminara la instalación del sistema operativo y ya tenemos aquí la instalación terminada como veis es un cartel de aviso en el que solamente tenemos que darle a reiniciar ahora y obviamente se reiniciará nuestra máquina una vez que se reinicie ya podremos iniciar sesión y podremos bueno esto aquí nos dice que por favor quitemos el medio de instalación eso sería si tienes una máquina real bueno pues extraes el USB o le das a la unidad de CD que normalmente en este paso se abre sola que yo tengo que reconocer que la primera vez que instalé Ubuntu allá por la versión 704 me lleve un susto bastante grande porque se abrió la disquetera sola y dije ¿esto que es lo que es? pero bueno como ahora aquí no tenemos unidad de CD real pues le damos a enter y se reinicia la máquina virtual bien vamos a esperar que arranque para ver que nos podemos loguear correctamente aquí está la ventana de carga muy parecida a la que teníamos al arrancar el sistema de instalación solo que ahora pone esto de Ubuntu con el logo y demás o sea que es algo nos hayan nos han comido mucho la cabeza en cuanto al proceso de arranque y de espera del usuario pero bueno como veis es un proceso bastante corto aquí tenemos nuestro usuario que es Pablo Delgado y la contraseña lo ponemos accedemos y me dejan que siempre es un pelín más lento por aquello de que crea el escritorio etcétera etcétera bueno pues parece ser que se lo está tomando con un pelín de calma pero bueno como os digo una vez que termine el proceso de carga ahí está ya se está poniendo además la pantalla morada una vez que termine el proceso de carga pues nada vemos nuestro escritorio con nuestra barrita nuestro Unity aquí lo tenéis explica las novedades de Ubuntu etcétera etcétera le damos a siguiente el patch nada no quiero hacer nada no quiero instalar nada ahora mismo aquí está este es nuestro escritorio con nuestra mascotita como si os recordáis en la clase anterior que comentábamos de que la mascotita siempre eligen un animal de fondo en las versiones de Ubuntu hasta aquí el proceso de instalación nos veremos en la siguiente clase un saludo